Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Así es, nos encontramos con Manuel Ruiz, experto en seguridad social. Él nos va a hablar de un tema muy importante. Se maneja que este año 2019 el Estado estaría recortando al menos 40 mil personas de los 160 mil que corresponden al Estado. ¿Esto de qué forma va a impactar la finanza del INC al salir, en este caso, más de 40 mil trabajadores cotizando a la seguridad social? Háblenos sobre ese, ¿qué impacto va a tener? Si efectivamente la fuente de que el Estado va a retirar a más de 40 mil trabajadores, esto estaría impactando duramente en la finanza del seguro social. Porque el año pasado, más o menos, se retiraron 180 mil trabajadores. Esto ocasionó que se dejara de percibir aproximadamente 350, 370 millones de córdobas mensuales. De manera que de confirmarse que en este año se van a retirar esos 40 mil trabajadores, es una noticia muy mala para el seguro social, porque como le digo, va a dejar de percibir cada trabajador. Y el Estado paga una cuota del 25.25%, paga 19% el empleador sobre ese salario de ese trabajador que mañana ya no va a estar. El trabajador paga el 6.25%, por lo tanto, pues, el INC va a dejar de percibir muchísimo dinero si sumamos lo del 2018 y lo del 2019. Bueno, saliendo de esta cantidad que fue del 2018 y saliendo de esta cantidad, si se llega a dar, que son de 40 mil trabajadores del Estado, ¿se baja la cobertura que ha tenido o ha hecho el esfuerzo el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social? La cobertura desde 1957 al 2019, serían 62 años, realmente ha venido creciendo en el punto 50 con relación a la pega. De manera que a diciembre, según el anuario, era de 26.6% la cobertura. Con el problema del año pasado, posiblemente lleguemos a un 24.25% de cobertura. Y si realmente para este año se espera eso, pues, indudablemente estaríamos observando una disminución de cobertura. En vez del 26.6% que fue en el 2017, estaríamos llegando al 24.25% en el 2018. Y en el 2019, pues, estaríamos también bajando un punto o 1.5% de cobertura, lo cual es una mala noticia para los nicaragüenses, porque menos nicaragüenses tienen acceso a los derechos de seguridad social. El déficit de las finanzas del INC, ¿cuánto cerró en el año 2018? Y si algo bastante grave, que se esté cayendo la finanza. Bueno, recordemos que el señor del ministro de Hacienda y Crédito Pública y el señor presidente del Banco Central manifestaron que iba a ser mayor de 4.500 millones de Córdoba de déficit. Nosotros hemos calculado que iban a ser de 3.000 millones. Todavía las cifras se puede especular en este momento, porque no se sabe a ciencia cierta. Pero que hubo un déficit de 3.000 millones de Córdoba, posiblemente se supere, porque los señores del Hacienda y Crédito Público y el Banco Central tienen informaciones que yo no la tengo. Y posiblemente, pues, aunque ellos digan que es de 4.000, nosotros pensamos que va a ser menor. Pero de todas maneras, es un déficit muy significativo para el Seguro Social. Bueno, ya para ir finalizando, don Manuel Ruiz, esta entrevista 2019 inicia con un nuevo techo de ajuste salarial al INSS. que es del 10%. ¿Esto a quién beneficia? ¿Al INSS o al asegurador? Recordemos que esta dinámica se da con la reforma que se hizo en diciembre del año 2013, que se reformó el artículo 16 del reglamento y se estableció que el techo iba a ser dinámico. ¿Qué significa dinámico? Significa que el techo salarial que comenzó en el 2013 con 37.518, en el 2014 pasó a 54.964, luego pasó en el 2015 a 72.410, el año 2018 estaba en 85.000, y ahora a 85.000 se le aplicó el 10.03 y pasó a 96.500 Córdoba. Esto beneficia a los asegurados fundamentalmente que tienen buenos salarios, porque se les facilita acceder a los 1.500 dólares. El subsidio de ellos, si ganan 60.000 Córdoba, pues reciben el 60%. Si sufren un accidente de trabajo, aunque tengan un día de trabajar, van a recibir una pensión superior a los 40.000 Córdoba, de manera pues que en términos generales, a quien más beneficia este incremento del techo salarial es a los asegurados que tienen un salario de arriba de los 1.500 dólares, que anda aproximadamente entre un 5 y un 10% de los trabajadores nicaragüenses que tienen salarios superiores a 1.500, 2.000, 3.000 dólares. Realmente ese grupo se beneficia, el seguro se beneficia a corto plazo, porque está quitando una cuota alta, pero a corto plazo tiene que desembolsar prestaciones de mayor cuantía. Bueno, muchas gracias don Manuel Ruiz por hablarnos sobre estos tres importantes temas que han acontecido tanto en el 2018 como a inicio de este año. De esta manera retornamos a estudio.